¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! Ahora lo subimos de este lado 7 años de trabajo 7 años de trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! Perroviario levanta su esperanza, quita barreras desde la ilusión Hacia una meta que sueña la Argentina, seremos venas para la nación Pintando altivos por siempre adelante, salvando pueblos lejos del adiós Llevando ayuda y el abrazo amable, en la distancia el tren es amor Somos guerreros combatiendo siempre, en noche y día trabajo y honor Todos esperan ver nuestra llegada, en cada pueblo, en cada estación El perroviario levanta su esperanza, quita barreras desde la ilusión Hacia una meta que sueña la Argentina, seremos venas para la nación Con la gestión seguimos adelante, con verdadera y clara vocación Siempre seremos parte de tu vida, con optimismo, trabajo y pasión Antigua estilpe de los que estuvieron, la nueva sangre que está por venir Son las señales que llegan al cielo, todas las trochas parecen de sí El perroviario levanta su esperanza, quita barreras desde la ilusión Hacia una meta que sueña la Argentina, seremos venas para la nación Venas de acero 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 para la nación